El motivo es especial, el viaje también es especial. Si tiene pasaporte o no tiene, todavía hay tiempo para hacerlo, porque este viaje bien vale la pena. El 27 de abril de 2014 se llevará a cabo en el Vaticano la ceremonia de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, según lo anunciado en el Consistorio Ordinario Público por decreto del Papa Francisco. En ese sentido, los beatos serán inscriptos en el Libro de los Santos, el segundo domingo de Pascua, día dedicado a la Divina Misericordia. Con ese motivo, desde la empresa de viajes y turismo Cuobadis, se anuncian salidas especiales que incluyen el traslado a la ceremonia de canonización el 27 de abril y a la misa de acción de gracias por el cierre de la ceremonia el 28. Las salidas especiales contemplan varios paquetes turísticos a saber, La opción 1 de 12 días de viaje entre el 18 y el 29 de abril incluye los destinos de Madrid, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Milán, Verona, Padua, Florencia, Asís y Roma. La opción 2 de 14 días de viaje entre el 25 de abril y el 8 de mayo propone visitar Roma, Florencia, Padua, Venecia, Lucerna, Zúrich, Basilea, París, Lourdes, San Sebastián y Madrid. La opción 3 de 14 días de viaje entre el 21 de abril y el 4 de mayo se recorre Milán, Lago de Garda, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís, Roma, Mónaco, Costa Azul, Barcelona, Zaragoza y Madrid. Finalmente en la opción 4 de 12 días de viaje entre el 18 y el 29 de abril se accede a París, Zúrich, Innsbruck, Venecia, Padua, Florencia, Asís y Roma. Son destinos increíbles por la Europa clásica y la ceremonia de canonización de los beatos Juan Pablo II y Juan XXIII es un buen motivo para emprender un viaje que organizado por gente que sabe será instructivo y provechoso. Hasta la próxima semana.